jugó el abatón, abrió por derecha, viene Corso, trepa Corso, hace la magia Corso, sigue Corso, suelta esa pelota, intenta el abatón, va a jugar Perú, Vilches, vendrá Vilches, Michael Yavara se va a animar, Paolo Guerrero dentro del área, Paolo Guerrero le pega el... Gol, Perú, Perú, Paolo Guerrero, hasta el final, quiso jugar los 90 minutos, quiero estar los 90, Marcarián, recibe Paolo Guerrero, gira dentro del área, le pega con pierna zurda, y se despide de esta forma, la selección peruana, con su público, Paolo Guerrero señores, para pegarle, mandarla a guardar, y guardar en la maleta, la ilusión de todo un pueblo para la Copa América que viene, Perú no, Senegal 0 lo hizo, Paolo Guerrero, Roberto Titindrao aquí, en CMD. Bien, lo de Michael Guevara, Vilches, tranquilo, juega las posibilidades, no mete el centro arriba, que era una pelota perdida, Michael mira de reojito, y con la calidad que tiene, da buen pase, es una jugada que se necesitaba, asociarse bien, Paolo hace el movimiento adecuado, se desengancha, y le mete de izquierda, guarda acá. Tres minutos más, han levantado ya el tablero electrónico, para qué, se pregunta la gente, ¿no? Sí, para qué se pregunta Marcarián, claro. También, también, por supuesto, que celebró el gol, celebró el gol, a pesar de ser amistoso y todo lo que quieras, lo celebró. Los goles hay que gritar, lo más que son de la selección. Los goles hay que gritarlos, y vivir los siete partidos se le hizo duro, porque el rival, el segundo tiempo, comenzó a meter, y a meter, y le cerró los caminos. Ahí el Douglas, hace el levantamiento, gol, guerrero, 47 minutos en el primer tiempo, la fiesta en el banco del Corinthians, levantamiento para el área, y el Guerrero fue la para la galera, vamos dar una olvida como fue el gol. Olhe a bola do Douglas, levantamiento, Guerrero, libre, toca de cabeza para hacer 1 a 0. Batista, olhe o gol do Guerrero. É, o levantamento para dentro da área, aquilo que nós falávamos, a marcação não é a mesma daquela, olha lá, entrando o Guerrero por trás da zaga, que é um jogador do Corinthians mais avançado, mas o Guerrero me pareceu que veio de trás, pareceu que estava aqui. . . .